Pucamagarú Qué guapito es Conectiteos Lo buscó, lo besó Bam, bam, bam Pucamagarú Lo buscó, lo besó Pam, pam, bam Pucamagarú Pucamagarú La novia de Muji ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tras años de trabajo en este maldito laboratorio, por fin he creado la criatura perfecta para que sea mi novia. Y ha llegado el momento de darle vida. Amigo. ¡No soy tu amigo, Igor! ¡Soy tu amo! ¡Venga! ¡Dale al interruptor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Cumemos? Mmm... fideos. ¿Eh? ¡Está viva! ¡Viva! 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 decir valiente para ir a la tétrica aldea de Suga. Esto es de lo más humillante que tiene el que no tenga yo. Cerebro. Tengo que recuperar a mi novia. Me ha robado la novia. Y lo que más odio en este mundo son los triángulos amorosos. Son muy... triangulares. ¡Eso es! ¡Huye! ¡Mi amor! ¡Has vuelto con tu hombretón! ¡Gracias! ¡Mi novia! ¡Me das un besito! ¡Gracias! ¡También trabajo en bodas y funerales! ¡Ey, Igor! Puka, ¿de verdad te gusta más este chico que Mugi? ¡Voy a acabar contigo! ¡Ah, Mugi, Mugi! ¡Ah! Necesito un equipo. Uno con muy mal humor. ¡Ah! 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 ¡Salta, Igor! ¡Te quiero, monstruosa Puka! ¡Esto no acaba aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!